Manizales cumple sus 169 años y su programación artística se celebra con altura en la Media Torta de Chipre con el Festival de Verano 3, este sábado 13 de octubre con Tai el Genio Golpe a Golpe Rudy Márquez Luisito Muñoz Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí Y el domingo 14 de octubre con El Encuentro Regional de DJ Salseros Aerosalsa Son de Cuba Cheo Andújar Cumpleaños 169 de Manizales Del 6 al 15 de octubre El mejor vividero siempre los espera No, 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 la No, 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 no Aerosambling Encuentro No, no No, no ¡Por favor! Ventral